Ciro, Analia, el gusto de saludarlos. Julián Moreira es mi nombre desde la localidad de Buquet. Una localidad que como verán está prácticamente desierta. Hemos recopilado algunas imágenes también para compartir con ustedes. La localidad se cierra a las 12 de la noche y se abre a las 7 de la mañana. Eso es una restricción que ha puesto la comuna local. También en algunos comercios se ha restringido un poco el horario. Hay un poco menos de atención al público. Lo tienen que hacer de a uno por vez y guardando obviamente el espacio, el distanciamiento social reglamentario. Y gracias a Dios no tenemos ningún caso de COVID-19 como tampoco tenemos casos de dengue. Dos importantes noticias. Creo que la gente de nuestra localidad ha acatado la medida con mucha responsabilidad. Y bueno, se está reglamentando también, mejor dicho, se ha regularizado el uso de tapabocas o barbijos. Eso lo usa todo el mundo. Aquí el que sale a la calle lo hace con barbijos o tapabocas. Y creo que es una de las maneras que la gente ha encontrado también para tratar de llevar adelante esta situación. Y por supuesto, cuidarse mutuamente. Es lo que hacemos aquí en la localidad. Así que amigos, muchas gracias por haberse acordado de nosotros. Les dejo un gran saludo desde aquí, desde la localidad de Buquet, en el sur-centro de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.